¿Qué es la minería? ¿Cuál es la implicación que tiene esto? Primero eso supone que se expulsen a las comunidades que viven en los lugares donde existen los recursos minerales, esa casi que es una primera premisa, para expulsarlos se recurre entonces a la formación de ejércitos privados, lo que en Colombia se llaman los ejércitos paramilitares que se constituyen casi como en el punto de avanzada de estas corporaciones o los ejércitos legales como el caso del ejército colombiano. Y para estos pueblos que vivían en medio de la riqueza y la abundancia no les queda absolutamente nada, muchos de ellos son asesinados, otros migran, se asinan en las ciudades, se transforman en campesinos y colonos que van a otros lugares aunque esa vía sea cada vez menos frecuente en Colombia. Y en general en los lugares donde había riqueza lo que quedan son los socavones digamos como muestra de lo que había pero de lo que ya no hay. Los ejércitos son por decirlo así lo de mostrar pero los verdaderos beneficiarios nunca se muestran, los verdaderos beneficiarios son los grandes capitalistas, empresarios, industriales, comerciantes, banqueros, dueños de multinacionales, esos son los verdaderos beneficiarios. Lo que pasa es que ellos nunca aparecen en escena, los ejércitos privados y estatales son testaferros de ese gran poder nacional y transnacional, ellos son los que se lucran con ese proceso. Y uno también podría aquí colocar numerosos ejemplos. Miremos el caso de apropiación, para mencionarlo, de la altillanura, la orinoquía, uno de los últimos reductos de explotación en Colombia de la frontera agrícola. Esas tierras que al parecer eran tierras baldías y eran tierras de pequeños campesinos en manos de quienes están ahora, de grandes propietarios, de empresarios, dueños de tierras en Colombia y otros lugares del mundo, de los cacaos en Colombia, de los Santo Domingo, de los Ardila Lule, de Carguil y de empresas por el estilo, que están sembrando cultivos de exportación en esos lugares. Ellos son los verdaderos beneficiarios, pero ellos nunca aparecen untados de sangre y nunca aparecen como victimarios. Y precisamente si algo le tienen miedo a ellos es a eso. Por eso el rechazo que ahorita hay a la JEP, a la Jurisdicción Especial para la Paz, porque se teme que puedan ser juzgados terceros. Los terceros son los verdaderos financiadores de la guerra.